Hola amigos, estoy grabando esto el día viernes e imagino que al igual que varios de ustedes recibieron un sobrecito como este o quizás de otras tiendas o quizás lo fueron a buscar, no sé porque hoy estaba disponible el nuevo juego de Super Mario World que traía este paño para limpieza de regalo ahí no... es raro porque vi en WePlay, MicroPlay y Zmart anunciando y como que el pañito era diferente en cada una no sé si habrá sido así o si en realidad todos regalaron el mismo paño no sé, se veía más grande eso sí en la en la imagen así que vamos a revisarlo quiero ver qué tal es ya sé, ya sé el juego es más importante pero para mí al de Nintendo que hizo esto cuidado con el corchete el pañito es sumamente delgado la verdad es que es un adorno, es una tontera pero venía de regalo y los regalos siempre son bienvenidos sumamente delgado de hecho se trasluce el dibujo y aquí está el juego Super Mario 3D World más Roserfield yo sé que muchos de ustedes quizás o no tanto porque había que tener Wii U ya los jugaron yo tengo una Wii U pero sin embargo en su momento no lo compré porque soy sincero, soy pésimo en los juegos de plataforma no solo porque tenga edad cuando era joven también era pésimo en los juegos de plataforma sin embargo se me ocurrió que podíamos probarlo en especial porque es cooperativo me gusta esa idea de poder jugar entre varios así que ahí está está bonito el fondo, me gustó que es lo nuevo que trae el juego Process Fury como siempre eso el pequeño cartridge de la Switch será la versión eso? 1.0 1.10 el de ustedes también lo tiene? vamos a probarlo y ver qué tal es Super Mario 3D World es un juego bastante entretenido sin ser extremadamente fácil es posible disfrutarlo aún siendo tan mal jugador como yo aunque claro mi falta de habilidad no deja de estar ahí podría haber ocultado esto pero para qué por otro lado al probar Bowser Fury es otro juego esto parece una especie de base para un juego más grande es más cercano al estilo de Mario Odyssey pero con un solo mapa un gran mundo abierto que solamente tiene una carga inicial que es bastante larga sin embargo una vez entrando al mapa este está completamente disponible para el jugador seguramente esto es una muestra de lo que viene para un futuro juego de Mario y en un acto de coordinación mientras probábamos el juego llegaron estos dos paquetes de Zetamar con los amigos así que aprovechemos ahí tenemos el de Peach y ahí tenemos el de Mario aquí está qué hace cada amigo Peach da un random item un power up random y Mario da el White Cat Mario así que vamos a partir por Peach aquí está Mario la textura es extraña a pesar de que se ve como que fuera peludo no sé cómo explicarlo es como extraña la textura es de un plástico no tan duro como el normal no como ese como más blando como más flexible no sé qué plástico usarán o sea dentro del contexto es tan bonita igual es como raro quizás más fuerte que en el juego el ver las caras del Mario y de Peach normales metidas en ese traje extraño es como desconcertante pero supongo que es parte del del atractivo de la figura veamos cómo funcionan en el juego para poder usar los Amiibos en el juego basta con usar el D-pad apuntando hacia la izquierda y poner el Amiibo en el lector mientras que el de Peach da un power-up aleatorio Mario da un traje de gato blanco que es invulnerable lo mismo ocurre en 3D World acá sin embargo el Amiibo se puede rehusar al entrar al siguiente nivel pues la invulnerabilidad se acaba al terminar el nivel puede ser de ayuda cuando nos encontremos con un nivel muy desafiante eso es lo que le teníamos por este video espero les haya gustado si les gustan los videos de este estilo un poquito más elaborado denle like comenten suscríbanse y compartan el video para que otros puedan verlo y conozcan el canal hasta un siguiente video adiós Chau Chau Chau